Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio o un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidas Adriana Chávez y Garzón. Yo, a mí me detectaron diabetes tipo 1 desde los 8 años. Mi mamá volteó y me dijo, esto no es una enfermedad, es un estilo de vida. Eso para mí me cambió el chip completamente. Y empecé a ver borroso, empecé a orinar muy seguido, tenía mucha sed. Yo nunca tengo sed, nunca tengo sed. Y tenía una sed de verdad, de la mala. De la mala. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho. Un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chiquichí, bienvenidas Adriana Chávez y Garzón. ¿Cómo estás, Adriana Chávez? Yo, muy bien. Muchas gracias por esta distinción tan amable. Voy a ver todas las cámaras para que pueda agradecer a todo el público de todos lados. ¿No? Este, Garzón. Un placer conocerte. Igualmente, leyenda. Leyenda viviente. Leyenda todo el día. Leyenda todo el día. Y ven, ese tipo de chistes no es cierto. Tiene otros chistes más buenos, Adriana Chávez. ¿Cómo estás entonces? ¿Todo bien? Todo bien, todo feliz. Me gusta mi vida hoy. ¿Te gusta mi vida hoy? Hoy. A mí también. Hoy en este día, así en esta hora, me gusta mi vida. A mí también, fíjate. Ojalá nos gusta nuestra vida hoy. ¿Cómo estás, Garzón? Con el azúcar alta. Con el azúcar alta. La azúcar alta. ¿Cómo ha estado tu día? Ay, muy bien. Un poco, este, cansado. Porque, pues, esto lleva un par de horas. Ajá, ajá. Y, pues... Y yo aquí con una pinche playera que saqué de la ropa sucia. Yo también saqué esto de la ropa sucia. No te preocupes. Sí, yo sí me vine chida. Pues, bienvenidas. Bienvenidas a este episodio especial. Ay, sí te decía cualquier cosa. Vamos a hablar de lo siguiente. La diabetes es una condición que afecta la capacidad del cuerpo para transformar el alimento en energía. La insulina, por su parte, ayuda a obtener energía de los alimentos. Digamos que una parte de lo que comemos se transforma en azúcar llamada glucosa. La glucosa viaja a través de tu cuerpo en la sangre y tu cuerpo almacena la glucosa en las células para usarla como energía. La insulina es la llave que abre la puerta a las células. Sin esta llave, la glucosa se acumula en tus vasos sanguíneos y sale por la orina. Esto puede dañar tus ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Nada más. Sí, pero nos sentimos bien, ¿no? Pero está bien, ¿no? Nos sentimos que contentas, ¿no? Ay, pues salud, ¿no? Salud con agüita simple. Salud con agüita. No se nos vaya. No se nos engarzman, por favor. Es puro jarabe natural. Que se lo echamos encima de la compu, ¿no? ¿Cómo les hace sentido este tema de la diabetes, Adriana Chávez? ¿Cómo la vives? Ay, pues miren, yo acá, recién estrenada, tengo un año con diabetes. Me está dejando los huesos, como pueden ver. Por eso me puse esto. Este, y pues bueno, todavía estoy en todo este... Pues es un duelo, nicho. Es un duelo bien cabrón sobre tu salud. Que aparte, si lo vas juntando con los duelos anteriores que llevas, vamos pasando por una pandemia. Íbamos saliendo de un pinche terremoto en 2017, ¿no? O sea, como varias cosas que de repente cuando el año pasado me empiezo a sentir mal todo esto y me dan esta noticia, pues sí, mi vida cambió mucho, ¿no? O sea, y pues yo me he considerado todavía una persona que está en duelo, ¿no? Cuando me dijiste que me invitabas aquí, muchas gracias, de hecho. ¿Me de qué? Yo te dije, no soy una persona, no soy un ejemplo a seguir. Y tú me contestaste, eres comediante. Eres comediante. ¿Tú crees que vamos a ser un ejemplo a seguir alguna vez los comediantes? Y eso me dio como tranquilidad en venir y poder exponer mi caso aquí. Porque si todavía estoy en este proceso, digo, Garzón seguramente me apoyará en esta parte donde qué difícil es ser responsable, ¿no? De ti mismo. De ti misma, ¿no? Ser responsable ni siquiera significa hacer lo correcto, ¿no? O sea, ser responsable es conciencia, es no hacerte, porque somos expertos en eso, ¿no? O sea, vivimos cualquier tema, cualquier aspecto de nuestra vida cerrando los ojos a las cosas, ¿no? Y eso está bien, cabrón, porque todos sabemos que esto es malo, todos sabemos que fumar da esto, que no hacer ejercicio da aquello, que él estresa, pero es como preferimos no verlo, ¿no? Sí, así como que no sucediera. Entonces, cuando la pinche vida te da el madrazo así, y ya no es de que si quieres, no, tu cuerpo te grita así de, o es ahora o te mueres. Sí, cuando ya es un asunto de, la muerte es así de real, así de real la tienes de cerca, si no te cuidas, porque lo demás lo damos por hecho, que el cuerpo se va a encargar de arreglarlo solo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Garzón, ¿tú cómo lo vives? Pues, yo, a mí me detectaron diabetes tipo 1 desde los 8 años. Ahorita tengo 28, entonces llevo 20 años cotizando en este Afore. Ajá, sí, muy bien. ¿Cómo va el favor para el refiero? Espero que sea muy pronto. Este... No, yo cuando me diagnosticaron, mi mamá volteó y me dijo, esto no es una enfermedad, es un estilo de vida. O sea, eso para mí me cambió el chip completamente, entonces, porque dejas de verlo como, ay, pobrecita de mí, pobrecita de mí, y se convierte en un, ok, o sea, yo en teoría, diabética o no diabética, debería estar comiendo estas cosas, ¿no? Debería estar haciendo ejercicio todos los días, debería estar cuidando ciertos aspectos de mi vida para poder llevar una vida saludable, ¿no? Que nos, o sea, ahora sí como diría el gobierno, chécate, mírate, muévete, ¿no? Ajá. Pero, este, en mi caso, por ejemplo, fue muy curioso porque yo jamás fui un niño obeso, yo jamás fui un niño que estuviera todo el día comiendo dulces. Suéltame. Es que también, si me vas a venir a ofender a mi programa, ¿no es cierto? Ajá, una disculpa. No. Este... Y el dulce de Elisa ya. Alguien está comiendo un dulce en presión de los diabéticos, así una gloria. No sé si escucharon, pero un celofán que se escuchó ahorita, aquella viendo su dulce. Ahorita va a ser el de la coca. También ha pasado por ese román, ahorita ya por eso compré de taparresca. Sí, nunca fuiste ese tipo de niño. Nunca fui ese tipo de niño, entonces a mí lo que me pegó fue la herencia, ¿no? No, probablemente más adelante lo comentes, pero hay un tipo de diabetes que es la diabetes monogénica, que viene básicamente de tu herencia, ¿no? Entonces, si hay mucho historial de diabetes en tu familia, lo más probable es que un niño desarrolle diabetes en los primeros años de su vida. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fue mi caso? Entonces, a los ocho años, este, fue muy curioso porque justo lo que mencionabas, ¿no? La orina. Un día empecé a ir mucho al baño durante la noche y me paraba y me paraba tres, cuatro veces. Y mi papá llegó a un punto en que se enojó. Me decía, ¿es que por qué te paras? O sea, ya, 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 ya no vayas al baño. Yo digo, no lo estoy controlando. Es como que, ¿qué estoy haciendo, no? No es que tengas opción, claro. Entonces, fue así que nos dimos cuenta que algo no andaba bien. Y esto nos lleva a nuestro momento típico de cada episodio de también a Nicho le pasa, ¿no? Porque a mí todo, mira, la gente también ya me conoce. Porque la gente que está viendo acá, muchos luego, luego, hacen relación con cualquier cosa o tema que tratemos. Yo me paro al baño mucho en la noche, güey. O sea, pero mucho. Y ya lo que he hecho es tratar de bajarle a mi consumo de agua antes de irme a dormir. Pero, pues, ahí hay una señal de alerta. Es una señal importante. No, y sobre todo, sobre todo, si es como de un momento a otro, ¿no? O sea, si es, si es algo que tú notas que tiene que ver con el agua, pues puede ser, ¿no? Se te puede, después tampoco es como que corras ahorita. Pero, este, pues sí, el historial de México es diabético. Entonces, creo que el, el tener la información cerca, este, no está mal. Y no es por nada, pero saca tu glucómetro, este, por favor, garzón. Ya, cualquier cosa. Ahorita lo hacemos así, vengo yo como representante del gobierno. Ahorita me hacen la prueba. Todo, todo el chequeo así. Mira, si lo hubiéramos hecho, mira, lo hubiéramos, no lo traje. Ahí ya lo hubiéramos hecho, sí, no. ¿Te dan miedo en las agujas? No. ¿No? No. Entonces. ¿Qué tanto me la van a meter? Te decía. Uy. La aguja. Porque, pues, ya. Uy. Uy. Uy, sí, de esas bajos. Y varias veces al día, mi amor. Dice, lo que sobra es para meter, dice. Pues vamos a ver qué es en sí la diabetes. La diabetes mellitus o simplemente llamada diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, la glucemia elevada, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas del cuerpo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos, que es lo que dicen cuando dicen glucemia elevada, trae la azúcar alta, ¿no? La azúcar alta. Trae la azúcar alta. La diabetes o diabetes, la diabetes, como diría Tutiamalena, la diabetes se asocia con la aparición de complicaciones en muchos sistemas orgánicos, siendo las más evidentes la pérdida de la visión que puede llegar a la ceguera, el deterioro funcional progresivo de los riñones, requiriendo en ocasiones diálisis y trasplante, el daño a vasos sanguíneos que pueden terminar en la pérdida de extremidades inferiores, la enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio. Sin embargo, las complicaciones más prevalentes afectan al sistema nervioso periférico y autónoma. La mayoría de los diccionarios que ofrecen la etimología de la palabra diabetes... La mayoría de los diccionarios dicen que llevan una vida de la mierda que todo el país o el país no dice, ¿no? Y sí, pero no, por la diabetes. Mira, la mayoría de los diccionarios que ofrece la etimología de la palabra diabetes indican que procede del latín diabetes, que significa sifón, mientras que la palabra mellitus proviene del latín mel, que significa miel. Esto se agregó en 1675 por el médico británico Thomas Willis, cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce. Para también, ¿para qué andas probando miedo? ¡Ay, Nicho! ¡No, no, no! ¡No me gustaba el Golden Shower! ¡Le gustaba el Golden Shower! Sí, iba al Sodoma aquella época. ¡Iba al Sodoma! ¡Dijo, mira! ¡En 1675! ¡Aquí hay algo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! Como las mamás cuando prueban, cuando prueban las mamás la leche a ver si está agregado. Esto está muy dulce, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me echaste? ¿Me echaste el Golden Shower o...? A ver, pruébale. A ver, pruébale. Tú a ver, dale un sorbo. Esto debido a que la glucosa se elimina por la orina, ¿no? Entonces, aquí vienen cosas bien importantes porque dice justo, obviamente tiene que ver con la circulación, porque en la sangre, pues el azúcar está en la sangre. El azúcar está en la sangre y eso es porque lo hace más espeso, menos fácil de que fluya. Sí, se hace miel. O sea, se hace como miel. Sí, sí, sí. La sangre, bueno, no es que se hace como miel, sino pierde sus características normales, ¿no? Sí. Y es lo que va deteriorando los nervios, ¿no? O sea, a mí lo que me explicaban era eso, ¿no? Que, por ejemplo, a mí cuando se me declaró fue de madrazo, o sea, fue... Y empecé a ver borroso, empecé a orinar muy seguido, tenía mucha sed. Yo nunca tengo sed, nunca tengo sed. Y tenía una sed de verdad la... De la mala. De la mala. De la mala, de la maldita, de la maldita sed. Y este... Y lo que más me llamó la atención, o sea, bueno, es... En cuántas cosas en mi cuerpo, yo les decía, es como si fuera una campana. Le pegas y retumba en toda... O sea, yo sentí como retumbó en todo mi cuerpo. Se me caía el pelo, este... Se me hizo el pelo así súper como sacatudo. Se me empezó a caer de ciertas partes. Veía todo borroso. Tenía muchísima hambre, así una... Y la sensación, todo el tiempo, fueron como una semana de desesperación. O sea, todo lo hacía con desesperación. O sea, tomaba agua cuando se... La ponía en el refrigerador porque necesitaba agua helada. Sentía riquísimo con el agua helada. Sí. Y este... Y bueno, después, poco a poco, cuando ya me fui enterando de todo esto que estás diciendo, pues ya fui... Me fueron explicando por qué me pasaba cada cosa, ¿no? Lo de la vista. Es porque el cristalino con el que vemos es un lente que está hecho de agua. Entonces, cuando tu cuerpo se empieza a endulzar, ¿no? Este... Afecta. Tú le echas agua a un agua simple y se empieza a ver como... Azúcar. Como el jarabe cuando le echas... Azúcar. Ajá, azúcar. ¿Qué dije? Agua a un agua simple. Ah, perdón. Ven cómo se afecta mucho. Como anuncio de bonafondas. ¿Saben qué es lo peor? Miren, tengo una... Me pasa eso muchísimo. Digo, en vez de hotel digo banco y en vez de banco digo hotel. Y entonces he pedido permiso. Hay gente que lo usa para... Hay transacciones en ambas, sí. He pedido permiso al trabajo para ir al banco y termino diciéndoles, sigo aquí en el hotel, ¿no? Así. Y no me doy cuenta, güey. No me doy cuenta. Así como ahorita no me doy cuenta. En el Chanadú, como tu chiste. Entonces, si tú le echas jarabe aquí al agua, empieza a verse raro. Claro. Entonces me decía el doctor, por eso es que ves así. Por eso es que no puedes ver bien. Ya más de un tiempo ya se vuelve algo crónico y ya el nervio óptico es muy delgado. Igual que entonces ahí es cuando ya se empieza a dañar, se empiezan a quemar los nervios y ya empiezas a tener problemas de vista, las neuropatías, todos esos rollos, ¿no? Pero sí, o sea, en su momento cuando me pegó en tantos lugares, o sea, me dio... Me di cuenta, ¿no? De pinche maquinaria que somos, cabrón, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, me puse muy triste y todo, pero al mismo tiempo también, pues esta conciencia, si quieres tardía o a veces, pues no sé si tardía, pero pues la conciencia que vas agarrando y que si, como dices, ¿no? Si tú no tienes como esta capacidad de adoptar, asimilarlo en su momento, se vuelve una carga, se vuelve una cosa horrible y si lo logras asimilar, se vuelve una oportunidad bien chida, ¿no? O sea, te digo, yo todavía estoy en un proceso muy personal de duelo, ¿no? De realmente aceptar, de realmente hacer cosas diferentes. Por ejemplo, dejé de fumar, pero ahorita todavía me chingo un cigarrín, dos cigarritos, ¿no? Porque todavía estoy en este proceso de la negación, ¿no? Y de estar viendo a ver con qué engaño, ¿no? Y aparte entender que esta sociedad nos crea una dependencia a muchas cosas, ¿no? A alimentos, a acciones, a pensamientos, ¿no? A estilos de vida, ¿no? A simbolismos, güey, con la comida, ¿no? Sí. Los premios, los premios de la comida, de ahora sí me merezco tal comida, ahora sí una coquita, ¡ay, qué calor una coquita! Garzón, tú en tu caso que desde los ocho años lo vives, para ti fue ya como hacerte un estilo de vida, pero a la fecha también, ¿cómo lo vives? O sea, me refiero a, ¿ya lo tienes normalizado o sigues batallando con algunas cosas? O hay cierto como enojo, o ¿cómo es la emoción, pues, de vivirlo tanto tiempo? Creo que es un shock psicológico siempre. O sea, a pesar de que yo estaba muy pequeño y no entendía las cosas, tal vez la magnitud. Como te comentaba, yo tengo familia con un historial muy importante de diabetes, ¿no? Entonces yo vi a una tía mía desgastarse porque era la de la coquita, ¿no? Y entonces se chingaba dos coquitas de al litro al día, normal. Sí, claro. Ni siquiera de la light, o sea, ya era de la normal. Y fuimos viendo cómo se fue apagando hasta un punto que era literalmente un vegetal conectado en una máquina y sufría y la forma en que respiraba. Eso es un shock muy grande para un niño pequeño ver cómo una persona que, a pesar de que tal vez no éramos tan cercanos, era parte de mi familia y que lo que yo sabía que tenía en mi cuerpo era lo que se estaba llevando a ella, ¿no? Sí, y de alguna manera pensar de, ¿es lo que me va a tocar a mí? O sea, por el estigma, ¿no? El estigma, claro. De hecho, por ejemplo, yo no le dije una sola palabra a mis compañeros de la escuela. Nunca, porque me daba pena. Y no había nada de qué apenarse, o sea, pero simplemente el hecho pasa con muchísimas enfermedades, ¿no? Nos acaba de pasar con el COVID, pasó en su momento con el VIH, este, y sigue pasando. Sigue pasando. Pero, este, el poder hablarlo, o sea, yo recuerdo muy bien que cuando entré a la secundaria, la psicóloga de la escuela organizó literal un, una fiesta de salir del clóset como diabética. Entonces, junto a todos mis compañeritos, les comentó que era la diabetes, les comentó que yo era diabético. Y todos me escribieron una carta diciéndome que me apoyaban, que les explicara cómo funcionaba. Tenía compañeros del salón que cuando me sentía mal en educación física, porque típico, ¿no? Además, eso que tú dices, ¿no? O sea, a pesar de que es un estilo de vida, somos máquinas perfectas, ¿no? Entonces, tú mueves tantito algo y ya todo se descontroló, y más con la diabetes. Entonces, imagínate tener que pasar por la adolescencia, donde tus hormonas son una cosa así. Y, además, y eso obviamente descompensa el azúcar, y entonces, que si tus riñones, que si tus ojos, porque, además, te detectan diabetes y ya tienes que ir a todos los doctores a que te chequen desde la punta de los pies hasta la punta del cabello. Sí. Entonces, si es un shock muy psicológico a cualquier edad, porque siempre tienes que estar al pendiente. Pero hay cosas a las que te acostumbras, a la comida, al estar cargando con tu insulina. En mi caso, soy insulino dependiente, entonces yo tengo que estar cargando con la pluma de insulina a todos lados. Este, porque cada vez que como me tengo que inyectar insulina, porque en realidad mi páncreas no produce insulina. O sea, la diferencia entre tipo 1 y tipo 2, es que tipo 1 no produce insulina, y la tipo 2 produce, pero puede ser una cantidad que no es la adecuada para poder asimilar la glucosa en la sangre de la persona, ¿no? Entonces, yo me tengo que estar inyectando la insulina todo el tiempo. Entonces, es simplemente, ya sé que está en mi bolsa, ya sé que cada vez que como, no me cuesta nada más. Porque ya viene en una pluma, o sea, la tecnología ha cambiado tanto en 20 años, que lo que comentábamos, ¿no? El glucómetro. Antes era un aparato así, o sea, ya parecía que tenías que... Como un Nintendo Switch. Como un Nintendo Switch, haz de cuenta, ¿no? Y se tardaba un minuto completo en decirte cuánto tenía. Sí, entonces... Y requería... Sí, ya no requería una gota de sangre. Tú necesitabas hacer un sacrificio humano para... Se escuchaba el marido. Y... Ahora, ahora, por ejemplo, el que yo tengo, justamente tiene eso, tiene una carita, que si está muy alta, así se... Se le pone triste. Se le pone un chico, pala y tal. Es como un Tamagotchi. Quiero una pluma de... Es como... No, no es cierto. Es como un Tamagotchi, se enoja o se encontenta si la tienes alta o baja. Este... Eso, por ejemplo, antes yo tenía que cargar una hielera, bueno, mi mamá, que mi mamá de verdad fue... O sea, si yo estoy aquí hoy es porque ella me ayudó completamente. O sea, cuando llegamos a ese día que me detectaron diabetes, lo primero fue, tienes que aprender a inyectar. Y compró jeringas y agua destilada y fue como, práctica conmigo. Yo inyectaba a mi mamá con agua destilada. ¡Qué fuerte! O sea, eso para mí fue... Fue muy importante porque redujo esta cosa de decir, no eres... O sea, mi mamá siempre manejó, no eres diferente al resto de la gente. Porque todavía no sabía todo lo que se venía, garzón. No, 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 si yo... Ay, mamá, ya agárrate porque... Uy, no, espérame. Mi zapato de diabética es este. Pero qué es lo cochón que sí, justamente... Qué importante es escuchar cómo es que realmente se debe vivir una enfermedad o un trastorno. Porque es... Ahí sí debemos de ponernos pilas para normalizar, justamente. O sea, no eres diferente, solo vas a hacer estas cosas diferentes al resto de la gente, ¿no? Y eso ayudará a que un niño lo asimile muy cabrón, ¿no? Justamente hablabas de los tipos de diabetes y ahora hablemos de los tipos de diabetes como más en específico acá, según la información que me dieron mis guionistas. Que es uno. Dice, actualmente existen... ¿Existen? No. Actualmente existen... Es que dije actualmente y después de decir existen, está complicado. Actualmente existen dos clasificaciones principales. La de la Organización Mundial de la Salud, en la que reconocen tres formas de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional que ocurre durante el embarazo. Cada una con diferentes causas y con distinta incidencia. Y la otra es la clasificación propuesta por el Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, en 1997. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes tipo 1 es denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. En 2017 había 9 millones de personas con diabetes tipo 1. Hoy por hoy, aún se desconoce la causa de este tipo de diabetes y tampoco se sabe cómo prevenirla. La diabetes tipo 2 es denominada anteriormente diabetes no insulinodependiente o de inicio de la edad adulta. Se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el organismo. Más de un 95% de las personas con diabetes presentan la de tipo 2, que se debe en gran medida al exceso de peso y a la inactividad física. Entonces tú tenías o tienes tipo 1 más bien. Tipo 1. Y tú tienes tipo 2. Aquí está, muchachas. Es que acá las acaban de describir. Dije, persona huevona que no hace ejercicio. A esa parte iba yo, justo a ese pedo. Yo tengo gestacional. Sí. Es tu gestacional. Es tu gestacional. No se me nota la gestacional. Justa esa parte es la que se me hace también bien fuerte. O sea, cómo describen la enfermedad, ¿no? Claro. O sea, cómo te crean una pinche carga de culpa al decirle, claro, pues es que estás gordo. Claro, es que no te mueves. Claro que no sé qué. Y toda esta carga emocional, ¿no? Que incluso es la que hace que cuando te empiezas a sentir mal, no quieres ir al doctor. Porque ya le diste todas esas mamadas y dices, no mames, güey. O sea, no existe una cultura de prevención, ¿no? Y aparte de que no existe la cultura de prevención, existe una cultura de culpígena total de la enfermedad. De cualquier enfermedad, como dijiste, garzo. Sí. O sea, no importa. El chiste es hacer sentir de la chingada. Y es que es eso. O sea, es señalar. O sea, es porque llegas y el diagnóstico, entonces, como con el VIH, por ejemplo, es... Tu culpa. Fue tu culpa. Sí. Fue tu culpa porque no te cuidaste. Fue tu culpa porque comes así. Fue tu culpa porque... Pero es que, ¿sabes qué pienso? Como con el VIH y como con la diabetes, de este asunto de... La gente le encanta culpar al otro para sentir que ellos sí están haciendo bien todo. Y como estamos hablando de... Ah, es que fue su culpa porque no uso preservativo. Entonces, por eso se contagió. Y seguramente es bien promiscuo o bien promiscua. Y seguramente... Entonces, es como si la gente al decir todas esas pendejadas estuviera diciendo, yo no soy para nada promiscuo. Yo me cuido bastante. Yo soy mejor persona. Esta pinche lucha del ser humano por el instinto animal de mostrarse como alguien más apto que el resto, güey. Entonces, sí. Aquí en la descripción viene como muy desde la culpa, ¿no? Sí. No, no. O sea, y aparte... Porque aparte te digo, o sea, yo creo que la responsabilidad tiene que ver con la conciencia. O sea, yo ahorita... Por eso decía hace rato que me sentía... Hoy, hoy me siento feliz. Sí. De... Con mi vida. Con quien soy. Porque me siento consciente. Me siento... En el aquí y en el ahora, pues, ¿no? Viendo los problemas que tengo con los que me estoy enfocando y a los que me estoy yendo, ¿no? A decir, ahorita, por ejemplo, ahorita estoy luchando con ir con nutrióloga, ¿no? Yo no quiero ir con una nutrióloga, pero lo que yo me estoy dando cuenta es que no es que no quiera ir con una nutrióloga. Lo que no quiero es como caer justamente en esta cultura de la gordofobia y todo. Entonces, estoy buscando una persona que sea capaz de hacerme sentir bien, ¿no? Y desear comer y sentirme bien. Cuando yo me he sentido bien en estos días, o sea, buscando un poquito más allá de la diabetes y todo este pedo, ¿no? Este, yo leí en un libro que me dieron donde venían las enfermedades y con qué emoción y con qué se relacionaban la diabetes con la falta, con la pérdida de la dulzura o la pérdida de la ternura, ¿no? Y entonces te endulzas todo. Sí, sí. Entonces ahí te va la dulzura. Y por ejemplo, yo sí veo en mi vida, sí veo un descontento, un dolor, un duelo atrasado muy fuerte, ¿no? Este, yo tuve una pérdida de un hijo adoptivo por suicidio hace unos años que me afectó muy cabrón, ¿no? Y justamente cuando me dan lo de la diabetes, o sea, yo lo primero que pensé es no puedo con este otro duelo. Tengo que cerrar el de Diego, ¿no? Y tomé cursos, este, afortunadamente hubo unas amigas que se acercaron conmigo, me ayudaron mucho, que este de Tila, luego les paso ahí el, porque realmente hicieron, me hicieron ver muchas cosas, ¿no? Este, pero no desde, te tienes que cuidar esto, te tienes que cuidar del otro, no, sino realmente atiende, atiende tu alma, güey. O sea, la diabetes es una consecuencia o un síntoma de otra cosa y yo me di cuenta de eso, ¿no? Entonces, ahorita vivo mi condición con respecto a la diabetes y con respecto a los duelos anteriores que he tenido de una forma bien serena y bien tranquila. O sea, digo, sigo estando en el mismo lugar, ¿no? Sigo estando, es como yo les pongo el ejemplo, ¿no? Estoy sentada aquí mismo con ustedes, nada más que en vez de estar sentada aquí, estoy sentada un poquito más para allá, ¿no? Y es mágico, cuando te das cuenta de eso, es mágico y te permites ahora sí intentar cosas diferentes. Estás en otra, no es que te muevas del lugar, sino de que ves el lugar diferente, ¿no? Sí, sí, o sea, la perspectiva cambia. Es un cambio de perspectiva, sí, es cierto, sí, es verdad. En tu caso, ¿te has sentido como encontrándole esta explicación emocional, garzón, a tu diabetes también, o que digas, ay, me hace click con esto, esta emoción? Este, creo que yo le quité mucho esa carga al saber lo hereditario. Saben como decir, me tocaba, ¿no? Hay gente güera, hay gente pelirroja, hay gente diabética. O sea, para mí no fue, no hubo esta carga de culpabilidad, porque además, como les comento, yo nunca tuve un estilo de vida en mis primeros ocho años. Claro, que te llamara eso. Que me llevara eso. Ajá, yo nunca fui el niño que iba en las piñatas y se comía todo, ¿no? O sea, era, al contrario, mi mamá siempre procuró que tuviéramos algún deporte, hicimos muchísima natación, hacíamos muchísimo ejercicio. Como les comentaba, durante la adolescencia fue donde mis hormonas se dispararon y entonces yo sí llegué a pesar bastante. Yo era bastante gordito durante la adolescencia. Y creo que no le eché la culpa a la diabetes, pero sí obviamente afecta a tu imagen personal, ¿no? Empiezas a... y son cosas con las que yo he lidiado hasta el día de hoy, ¿no? O sea, en ese momento yo me sentía... Obviamente mi cuerpo empezaba a despertar, mi sexualidad la empezaba a descubrir, este... Y el hecho de decir, soy el gordito del salón, era como... Volvemos a la gordofobia, ¿no? Entonces te hacen sentir cosas que se quedan contigo para mucho tiempo. Entonces creo que esa es la gran cicatriz emocional que me pudo haber dejado la diabetes, ¿no? Como la relación con mi cuerpo a partir de que cambió por sus circunstancias con las que nació. Ni siquiera es porque yo lo hubiera decidido y aunque yo hubiera tenido malos hábitos, ¿no? No debemos dejar de quitarle ese estigma de la culpabilidad, ¿no? No es culpa de nadie, es simplemente el cuerpo en el que me tocó vivir. Y gracias a este cuerpo estoy aquí sentado el día de hoy con dos grandes de la comedia en México. Este, a un par de meses de haber empezado a hacer stand-up y a dos años de haber empezado a hacer drag. Entonces también hay que agradecerle mucho a nuestro cuerpo porque gracias a él podemos transitar por este mundo y alcanzar nuestros sueños. Entonces cuando hacemos esa comunión con nuestro cuerpo, creo que el hecho de decir, ¡Ay, bueno, voy a dejar de comer papitas todos los días para que mi cuerpo esté bien! Dices, claro, es mi instrumento, con esto me muevo. Sería lo mínimo, ¿no? Claro, es ser agradecidos con lo que nos permite movernos, ¿no? Por el mundo. Creo que es lo más importante. Vivir el mundo, ¿no? Es que sin esto, ¿cómo vivimos el mundo? Exacto. Imagina, digamos que una vez que tienes tu diagnóstico y no te atiendes, perder la vista. Y de pronto ya, o sea, por eso la gente empieza a irse para abajo cuando por un diagnóstico empiezan a perder partes de su cuerpo. También. ¿No? Porque dejan de poder interactuar con el mundo. Caminar, ver. Por ejemplo, a mí me pasó algo cuando empecé a subir mucho de peso. Ahorita estoy, o sea, ya bajé de peso, ¿no? O sea, antes estaba bastante, o sea, yo creo que llegué a pensar como 100, yo creo, 90 y tantos, yo creo. ¡Ay, qué bárbara! No, digo, pero mido unos 50, güey, o sea. Ya sé, ya sé, ya sé. O sea, el problema no es cuánto peso, sino lo que mido, güey. ¿Dónde se acomoda desde eso? ¿Dónde se me va, no? Entonces, para mí fue muy importante el darme cuenta de la situación desde antes de que pasara lo de la diabetes, de que de repente yo dejé de agacharme. De repente yo dejé de brincar. De repente dejé de correr, ¿no? O sea, un día brinqué y dije, cabrón, ¿qué es esto? O sea, no mames. Yo hacía mucha bicicleta y un día me di un madrazo, me caí. Me di un mega putazo y me decía, se acercó un señor y me dijo, pero no iba tan rápido. Le digo, no, pero aviento un pinche costal de 90 kilos al piso. Sí fue un madrazo. Sí duele. O sea, sí duele, sí se simbra, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a notar, a notar como por miedo, por vergüenza, por culpa, por lo que sea, no atendía estas cosas que a mí me gustaban hacer, que era como, por ejemplo, correr, brincar. O sea, yo soy una persona, no deportista, pero yo soy una persona que me gustaba ir a caminar a no sé dónde. O sea, ¿no? A mi manera, a mi ritmo, porque yo camino súper despacito, pero me gustaba caminar mucho. Dejé de caminar, dejé de brincar, dejé de salir. O sea, cositas así que dejé de bailar, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de todas estas cosas que vas perdiendo, te das cuenta que es una mentira que yo estoy viviendo como yo quiero vivir. Esa es otra, güey, que sí es verdad y te entiendo perfecto porque yo, igual de lo que decías, Garzón, de que yo con la cuestión de la ansiedad digo, ay, agradezco un montón que me ha dado ansiedad porque me obligó a atender emociones que tenía desatendidas. Entonces, con la diabetes es, lo que estás diciendo es, porque me obligó a atender mi cuerpo como debe de atenderse un cuerpo humano, ¿no? Y es que damos por sentado el tener, el ser saludable, el estar bien, porque es justo cuando algo cambia que nos damos cuenta de, de cierta forma como un poco de, no culpa, pero como de regret, como el decir, este, pude haber aprovechado. Debí, por eso sí. Ay, sí, muchas gracias. Es que Siri está bien atenta también. Sí, claro, ella está, sí, ella también creo que se levanta mucho al baño. Se levanta mucho al baño la Siri. Este, esta cuestión de dar por hecho que vamos a estar bien siempre, o sea, a pesar de que fuéramos una persona saludable, ¿no? Eventualmente a cierta edad nuestro cuerpo deja de ser lo mismo. Entonces, el hecho de aprovechar esas cosas que amamos y el tiempo que tenemos en la tierra y, este, por eso, por eso yo creo que mi mamá me dijo que es un estilo de vida. Porque en realidad, como se cuida un diabético, es como deberíamos cuidarnos todos. Es lo que me dijo mi doctor, me dijo, si tú haces, si tú, si tú haces lo que debes de hacer, o sea, porque aparte me dijo, es un, es un viejito que, este, es muy chido, pero, pero no cree. No lo voy a describir, no lo voy a describir porque me da vergüenza porque ha hecho mucho por mí, pero es muy cagado porque me dijo, este, me dijo, güey, o sea, con que comas la mitad de lo que tragas, o sea, con, o sea, el chiste es que tú cambias, o sea, que tú tengas conciencia de lo que estás, de lo que estás haciendo y que te des cuenta de que antes te comías 15 tacos, ¿sí? Sí. Ahora trágate 5, güey, no hay pedo, o sea, si te los vas a comer, si te vas a sentir chida, o sea, no te vas a sentir frustrada, pero sé consciente que antes te comías 15, y él, y luego aparte me dijo, pero no hagas trampa, ¿no? Porque me dijo, te sirves tu plato y nada más te comes la mitad, ¿no? De lo que antes te servías, y me dice, pero no te vayas a servir ahora más de lo que te servías para comer lo que, ¿no? Porque tu mente así trabaja, ¿no? O sea, yo ya me he descubierto así de, comprando dulcecillos y escondiéndolos en mi mochila, ¿no? Así de, para en la noche, ¿no? Cuando si me da, este, güey, o sea, me afectó hasta los dientes, güey. Yo también lo hago, o sea, somos seres humanos, ¿no? De pronto está bien darnos esos permisos, ¿no? No estoy diciendo que lo hagas diario, pero somos seres humanos, o sea, si tenemos un antojo justo, pero ¿cómo lo abordas, no? Hay que comer para vivir, no vivir para comer. Sí, ¿no? Y tú sufres, bueno, mi mamá, mi mamá tiene un refri, así que ya no sirve, porque, o sea, acumuladoras las dos, ¿no? Este, hay un refri que ya no sirve y lo usó de vitrina, bueno, de como de alacena para sus dulces. Está atascado de dulces, ¿no? No mames. Pero ella también es diabética, pero ella es de las que se comen un dulcecito y ya, ¿no? Le digo, a mí me dices que tienes un bote de mamuts y llego y me los trago, ¿sí? Entonces, eh, pero entender que no es responsabilidad de mi mamá, ¿sabes? Dije yo igual cuando dijo, ¿me los trago? Sí, ¿verdad? Dije yo igual. Los mamuts, güey. Igual, sí, igual. Sí, o sea, no es, no es, tu mamá no tiene. Se traga a los mamuts. Los mamuts, los mamuts. Ya déjalo así. Por eso, es que yo dije, es que dijiste, me los trago y dije, yo también, güey, pero sí me refería a los mamuts. Sí, no, también, tragarse a los mamuts también es grave. También, también es grave. Pero, pero, tu mamá está refri, güey, me perdí. Tu mamá tiene este refri de dulces y no es, no es, tampoco ella no tiene que, no tenerlo porque tú vas a comer todo. No, y aparte, o sea, tiene que ver con, tiene que ver con sus emociones, ¿sí? O sea, yo, yo supongo que, que ella en, en guardar esos dulces ahí, eh, es como, como, como regalarte, o sea, porque tiene mucha esa sensación de, de, hola, ¿cómo estás? Ten mamuts, ¿no? Hola, garzón, ten mamuts, ¿no? Hola, de anfitriona, de anfitriona. De dulces mexicanos, bombones, de una coca. Perdón. Como alguien que conocemos. Es que ya van a ver ustedes el verdad de esos que casualmente hoy les puse puro dulce mexicano, pero no, no fue la intención. Entonces, pero, pero volvemos a lo mismo, esta cultura, ¿no? Que tenemos mexicanos, ¿no? Claro, totalmente. Que, que tiene que ver con no explorar nuestras emociones, que seguramente estamos gestionando emociones a través de la comida. Totalmente. Este, y, 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 castigarnos. Y de las enfermedades, güey, también. Y castigarnos, porque sabes, sabes que, o sea, yo, yo ahorita alcanzo a ver varios intentos de suicidio velados en mi vida, ¿no? Como es ahora, no, no, no decir, decir, voy a tomar en serio mi dieta, voy a, voy a ser más observadora de mi comida, voy a, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos ahí buscando. Cuando en algún momento me pasó con el alcohol, yo dejé de tomar hace muchos años. Conductas autodestructivas. Ajá, sí, y que, y que por, y que por culturalmente no las vemos como algo que te estás dañando continuamente. O sea, el alcohol en México, o sea, está súper normalizado. Con la fiesta. No, la, la, el 15 años, el bautizo, el pinche bautizo. O sea, ¿cómo haces un bautizo y pones pedos en los invitados? ¿No? Este, y, y eso está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón que, que no podamos, eh, gestionar nuestras emociones, ¿no? De una manera sana y que terminamos, este, enmascarándolas con alcohol, con, este, fiesta, con sexo, con, ¿no? Y tiene que ver con la conciencia. Con esta madre, con el cigarro. La conciencia, solamente la conciencia, porque como bien dices, Garzón, o sea, no se trata de que seamos así unas, unas. Un ejemplo. Un ejemplo. Un estandarte. Sí, no, así de, no, yo no, yo no hago esto, yo hago aquello. Porque también esa parte lleva otro, lleva otra verdad oculta, ¿no? Que, como dices tú, es sentirte moralmente superior. O, 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 o eso te da poder para señalar a los demás. O, o la pinche mala suerte que también me ha tocado. Gente que se cuida horrible, así, increíble, así, hermoso diabetes, ¿no? También puede pasar. Y que, y que, y que te dicen así de, ¿cómo es posible? Claro, o sea, somos seres biológicos, o sea. Sí. O sea, mutamos todo el tiempo. Entonces, sí, y además como cultura mexicana tenemos una relación muy curiosa con la comida, que puede ser hasta tóxica, porque la comida es celebración, pero la comida también es un refugio emocional. Entonces, incluso la gente se puede ofender si llego y te digo, un mamut, mijito, ¿cómo le vas a decir a tu abuelita que no te vas a comer? Bueno, si te dicen, un mamut, mijito. Y te dice, ¿qué mamut, mijito? Ay, pues qué mamut, mijito. Ay, pues qué mamut, mijito. Por ejemplo, mi abuela, cuando me detectan diabetes, ella, pues era esta mujer, es esta mujer mexicana que recibe a su familia con comida y es su forma de expresar amor, ¿no? Porque igual, volvemos a lo mismo. Como no tenemos esta capacidad cultural de expresar nuestras emociones de una manera saludable, lo hacemos a través de detalles, ¿no? Entonces, el detalle de la comida para la mayoría de las abuelas mexicanas es eso, ¿no? Es expresar el amor que te tienen. Entonces, de repente llega mi mamá y mi papá y le dicen, es que ya no puede comer esto, esto, esto y esto. Entonces, era como, pero ¿cómo le voy a dar agua sin azúcar a mi hijo, ¿no? Entonces, me decía, toma, mijo, te preparé agüita de guayaba. No está muy dulce, ¿no? Y era como de, híjole, a mí me partía el corazón tener que decirle a mi abuela, híjole, abuela, mejor un vasito de agua sola porque... Híjole, abuela, mejor regálame un PlayStation. Mejor regálame, sí. Mejor súbame el domingo, ¿no? Ah, sí, abuela, agüita de guayaba. Sí, 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 te entiendo. Se rompe esta conexión, este diálogo que era por medio de la comida y de la preparación de los alimentos, ¿no? O el agua. Sí, se rompe un poco esta naturalidad con la que vemos la relación entre nuestras familias que somos mexicanos. Y que aparte solo es cambiar algo, ¿no? Sí. O sea, ahora ya no, o sea, ya no te... A lo mejor ya no es como que te reciban con tamales, pero a lo mejor una ensalada, ¿no? O sea, lo vamos a hacer igual con amor, lo vamos a hacer con... Ay, pero ¿quién hace una ensalada con amor, güey? No mames. ¿Qué tanto amor puedes, güey? A menos que le pongas... No, pero es que estaba pensando... Aderezo. 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 Mostaza dulce. Échale mil islas. Échale mil islas. Échale esas que le echan ahora arándanos y le echan cuanta cosa. Qué sabroso. La verdad, yo sí le aplico. Yo sí le aplico. La diabetes gestacional que surge durante el embarazo corresponde a valores de hiperglucemia que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar la diabetes. Este tipo de diabetes aumenta el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto la madre como posiblemente sus hijos corren más riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en el futuro. La diabetes gestacional se diagnostica al practicar pruebas prenatales y no tanto porque la embarazada tenga síntomas. También el deterioro de la tolerancia a la glucosa y alteración de la glucemia en ayunas trata de lo siguiente. El deterioro de la tolerancia a la glucosa, comúnmente denominado intolerancia a la glucosa, y la alteración de la glucemia basal, es decir, en ayunas, son estados de transición entre la normalidad y la diabetes. En ambos casos existe un gran riesgo de que este estado desemboque en una diabetes tipo 2, aunque no sea algo ineluctable. O sea, que no sea ineluctable. Ineluctable, busquemos ineluctable. Luego se las debo de tarea. O sea, evitable, quiero pensar, ¿no? Ineluctable, aquí está, ya te la tapé. Ineluctable, producción, busquen ineluctable. ¡Ay, búsquenlo! Lo van a poner acá, lo van a poner acá, lo van a poner acá. Sí, ineluctable. Dice, el deterioro de la tolerancia a la glucosa, comúnmente denominado intolerancia a la glucosa, eso sí lo entendí. Ineluctable, ¿no? Y que no eructas. Que no eructas, que no eructas, eso es que no eructas. No es cierto. Dice acá, son estados de transición entre la normalidad y la diabetes. En ambos casos existe un gran riesgo de que este estado desemboque en una diabetes de tipo 2, aunque no es algo ineluctable. Ineludible. O sea, de que a huevo, de que a huevo, ¿no? Sí, ineludible. Ineludible, ¿qué es? Que no lo puedes. Pues eso, que no, que no puedes. No lo puedes, no lo puedes esquivar, no lo puedes. Por eso. Entonces, ahora pasemos al siguiente punto. Efectos de la diabetes. Con el tiempo la diabetes puede dañar el corazón. Efectos de la diabetes, sudar un chingo cuando grabamos. Güey, ahorita les pongo el ventilador. Con el tiempo la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Los adultos con diabetes tienen un riesgo entre 2 y 3 veces mayor de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Las neuropatías o lesiones del tejido nervioso de origen diabético que afectan a los pies, combinadas con la reducción del flujo sanguíneo, elevan la posibilidad de sufrir úlceras e infecciones que en esta última instancia requieren la amputación de la extremidad. La retinopatía diabética, que es una importante causa de ceguera, es una consecuencia del daño de los capilares de la retina acumulado a lo largo del tiempo. Cerca de un millón de personas se han quedado ciegas debido a la diabetes. La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal también. Hablando de estadísticas, el panorama mundial y en México, en 2014 un 8.5% de los mayores de 18 años padecían diabetes. En 2019 esta afección fue la causa directa de 1.5 millones de defunciones y de todas las muertes por diabetes, un 48% tuvo lugar antes de los 70 años de edad. Entre el 2000 y 2016 las tasas de mortalidad prematura, esto es, antes de los 70 años de edad, por diabetes aumentaron en un 5%. En los países de altos ingresos esta tasa de mortalidad disminuyó entre el 2000 y el 2010, pero luego repuntó entre este año y el 2016. En los países de medianos y bajos ingresos dicha tasa aumentó en ambos periodos. En México en 2020 151.019 personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus, lo cual equivale a 14% total de defunciones. La tasa de mortalidad por diabetes para 2020 es de 11.95 personas por cada 10.000 habitantes, la cifra más alta en los últimos 10 años. La diabetes mellitus pasó en 2020 a ser la tercera causa de defunciones superada por el COVID-19 y las enfermedades del corazón. Los estados que presentan las tasas de mortalidad por diabetes mellitus más altas son Tabasco, Tlaxcala y mientras que las entidades con las tasas más bajas son Aguascalientes y Baja California Sur. Güey, ¿qué tendrá que ver con que un país sea de mediano o bajo ingreso para que haya más gente con diabetes? El acceso a la medicina. Acceso a la medicina. Completamente. O sea, no es barata. No es barata. O sea, en México, yo he escuchado mucho de casos en Estados Unidos donde el precio de la insulina es absurdo. O sea, completamente absurdo. Pero la mayoría de la gente tiene health care. Entonces, a través de eso se les puede... El negocio. Bueno, el negocio. Abrimos esta caja de Pandora que es el negocio de la medicina, de la salud. Oye, es carísimo. O sea, la verdad es que piénsalo así. O sea, tu cita con el endocrinólogo, tus estudios médicos que te tienes que hacer cada tres meses, el acceso a la insulina para hacer ejercicio. Bueno, puedes ir a correr a un parque, ¿no? Pero la mayoría de la gente le gusta inscribirse a una clase de algo. Este... La dieta creen que es más cara para un diabético que para una persona sin diabetes. No quiero decir persona normal, una persona sin diabetes. Y este... Creo que es eso. O sea, porque además no nos gusta como cultura mexicana gastar en salud. Sí. Nos lo curamos todo con el tecito. No sabes por cuántos tecitos yo pasé para curar la diabetes. Claro, claro. Entonces... Que es algo que no tiene cura. No. Se controla. No, exacto. Creo que la única que tiene como reverso es la prenatal, la gestacional. Sí, que es lo que dicen que probablemente... O sea, que es por el momento en el que está hormonalmente la persona, ¿no? Este... Pero sí, sí está... Está muy cabrón porque no solamente es como el acceso a la medicina, sino también la cultura del desecho humano, ¿no? O sea, esta pinche cultura... Porque no nada más es lo que comes, es el estrés en el que vivimos. La diabetes reacciona mucho al estrés. O sea, emocionalmente la diabetes también reacciona mucho. O sea, somos países donde somos unos pinches caníbales de nosotros mismos y a la gente la tienes matándose ocho horas mínimo en un trabajo, pero con cuatro horas de transporte, o sea, dos de ida y dos de regreso. Entonces, estas personas se están consumiendo, tratando... O sea, es un sistema caníbal totalmente, ¿no? Claro. Entonces, obviamente estas personas no... O sea, tú sal aquí al metro, estamos cerca de un metro, porque sí, Nicho vive arriba de una aurora y cerca de un metro. Gracias. Mandan regalos. No mandan dulces ya porque estoy bien preocupado. O sea, tú acércate a una persona en el metro y dile, oiga, ¿ya has hecho gusto la glucosa? No, yo lo único que quiero es llegar a mi trabajo a tiempo. Te vas a decir, suéltame. Que no me quiten el bono. Claro, claro. Se enojan. Claro que se enojan. Sí. ¿Ya te checaste la glucosa? Ahorita que me dijeron... Traes el cuello muy negro. ...gordo, me estás diciendo... Traes el cuello muy gordo. Sienten que les están ofreciendo Herbalife, ¿no? Así. Güey, ahorita que justamente ya me dio curiosidad checarme la glucosa. Tiene tanto que yo no me hago estudios de eso. Y es que es una realidad. En realidad, vivimos al día, güey. Vivimos al día y nuestras principales preocupaciones no tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. O sea, tienen que ver con llegar temprano, con llegar a... Con obtener dinero, con... Con tu familia. Con tu familia. O sea, yo soy soltera. O sea, nadie depende de mí, ¿no? Y eso me da una tranquilidad muy grande. Más que mi perro. Pero, este... Pero yo me imagino a un hombre o a una mujer que tienen a su cargo tres niños mínimo, ¿no? En diferentes edades de la escuela. Este, eh... ¿En qué momento? ¿En qué momento encuentran la paz emocional para decir cómo estoy de mi salud? ¿No? O sea, por eso hay güeyes que se mueren en el camino a su trabajo, ¿no? Nunca supieron que había algo ahí que pudieron prevenir. Sí, claro, porque no existe, no existe la cultura y aparte no existe la posibilidad, ¿no? Este... A pesar de que la salud aquí en México, bueno, el sistema de salud está a la mano de todos, ¿no? Que es gratuito, ¿no? Este... Los medicamentos que te dan en el sector salud, pues, no tienen la calidad de la que está usándose ahorita a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso está también muy cabrón, ¿no? O sea, no hay tu panorama en cuestión de sistema económico o político. No sé cómo describirlo, ¿no? En el sistema en el que vivimos en México es totalmente caníbal, ¿no? O sea, el que no exista una posibilidad de que... O sea, te digo, a mí se me hace muy alarmante esto, ¿no? O sea, que tengas ocho horas trabajando y que hagas dos horas para llegar al trabajo y dos horas para regresar. Sí, está cabrón. Se me hace alarmante, güey. Y es que el bienestar es un privilegio de clase. O sea, la persona que puede estar yendo al doctor, yendo al gimnasio. Todo esto es un privilegio. O sea... Hasta la comida que compras, güey. Claro. O el estilo de vida que llevas. Alguien... Y yo admiro un chingo a la gente que se para súper temprano y ya tiene su lonche lo más saludable posible. Pero el común denominador es comer saliendo del metro ahí mismo en unos tacos que estén ahí y de regreso comprar unos tamalitos, güey. O unas gorditas, o unas quesadillas, o que la pizza para rápido. Por eso prolifera mucho en la comida, por ejemplo, el desayuno mexicano, la torta de tamal. El atole. Es barato, lo compras en cualquier esquina. Y es portable. Es una fuente de energía muy cabrona, pero obviamente te da el bajón después. Te rinde para... Por si tienes que trabajar todo el día hasta la hora de la cena. Y entonces la gente eso es lo que come. Y por eso hay problemas de... O sea, no tenemos una cultura de nutrición. Sí, nos surge llenarnos, sentirnos satisfechos para lo que viene después. Para seguir trabajando. Para seguir. Pero para nada tenemos conciencia de lo que estamos comiendo. Realmente. Para nada. Y deja tú. Puede ser la torta de tamal más saludable, pero regularmente tampoco es así. No sabemos cuánto estamos... ¿Qué estamos comiendo ahí en cuanto a riesgos de bacterias y cuantas otras cosas? Ah, claro. Porque es en la calle. Eso ya es aparte. Los extranjeros que vienen a nuestro país, lo primero que les llama la atención es ver cuánta comida callejera tenemos. Que en todos lados hay comida callejera. Un amigo español me decía, güey, es que está cagadísimo que en su farmacia vendan helados, güey. Tengan una vitrina con helados y vendan pan. Y es como si ahí mismo te enfermas y ahí mismo te venden la medicina, güey. Están cabrón, quedó sorprendido. Su paletina y su insulina. Y su insulina, güey. Pero luego, bueno, estamos hablando de ese tipo de comida, pero luego agarras un empaque. O sea, esta cosa que de repente hacen que abrir una a la escena y así todo tiene... ¿Qué es? Glucamato monosódico, ¿no? Estas cosas que nos hacen adictos, que nos enferman, que son un chingo de cosas cancerígenas, ¿no? O sea, y que dices, bueno, ok, esos son los que comen en la calle, ¿no? O sea, pero yo como cosas light, ¿no? O como cosas orgánicas o como cosas... Y es también una total mentira, ¿no? Es lo que decía Nicho, es carísimo también eso. Carísimo. O sea, si tú ves un producto, por ejemplo, no sé, ahorita acabo de ir al súper y vi en el pasillo que tienen de estas obleas con cajeta, ¿no? Y está la versión normal y la versión light. Que además, además, el empaque es azul y... Azul, clarito. ¿Sabes? Están hasta más flacas las dos sevillanas que te lo están vendiendo. Sí, la sevillana está flaca. Así, así, con tour todas, ¿no? Una es como jabón maja y la otra es como sevillana, ¿sí? Sí, sí, sí. Y o sea, y una te puede costar 40 pesos, pero ya te cuesta 55 la light. O yo ahora que anduve buscando... Que no tiene menos cosas. Anduve buscando nieve de limón sin azúcar porque estaba cuidando un régimen alimenticio, pero al mismo tiempo tenía una cuestión con un diente que me habían sacado. Ya ves que tienes que comer nieve de limón, ¿no? Y encontré una carísima, güey, que aparte era hecha con arroz de no sé qué mamadas y sabía de la verga, ¿no? Pero, o sea, bueno, no, no sabía porque si no, si me hubiera comprado otra. Tres botes. Tres botes, te decía. La venden por metro una nieve de limón. No, era 20 centímetros. Era un bote así de... Así era el bote. Mira, como de la Michoacán. No, un bote así, un ancho así, Adriana. A ti que ni te gusta, te decía. No, pero sí es mucho más caro. Sale más caro tener una alimentación saludable. Totalmente. Y aquí, para cerrar, tenemos algunas curiosidades sobre la diabetes. En el primer siglo antes de Cristo, se creía que la diabetes era causada por una mordedura de serpiente. Antes del descubrimiento de la insulina, los cirujanos rara vez operaban a pacientes diabéticos con gangrena porque los pacientes normalmente no se curaban e inevitablemente morían. En muchas raras ocasiones, un área de gangrena se autoamputaría, lo que significaba que se secaría y caería. O sea, déjalo que se seque, se le va a caer sola. Se te cae solito. Solito, mira, como una planta cuando se empieza a secar de la orilla. Antes del descubrimiento de la insulina en 1921, los médicos solían poner a sus pacientes en dietas de inanición o de semi-inanición. La insulina en la década de 1920 se extrajo inicialmente del páncreas de una vaca y de cerdos. Hoy se crean en laboratorio. Estas son curiosidades. ¿Y cuántas cosas más no iremos descubriendo? Ojalá haya una cura definitiva. Ojalá. Todo el mundo espera eso. Pero también es tener mucha expectativa. O sea, sí, puede ser un pretexto más para no cuidarse. Para no cuidarse. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre este tema, Garzón? Yo creo que tenemos que entender que es un problema de salud a una escala global muy importante y que puede afectarnos a todos. Sin importar nuestras características físicas o nuestro estado de salud. Y es muy importante, sobre todo ahorita, por ejemplo, que venimos saliendo del COVID y que justo las personas con diabetes nos prevenían más. O sea, yo me acuerdo que cuando decían no, es que la gente con diabetes se muere si le da COVID. O sea, ese día yo me encerré en mi casa a llorar porque yo decía, es que en el momento en que yo salga, me voy. Entonces, es quitarle ese estigma, quitarle esa... esta cosa de... Ay, no, a mí no me va a pasar porque yo sí hago ejercicio, entonces yo puedo comer lo que quiera. Es simplemente mejorar nuestros hábitos, mejorar nuestro estilo de vida y este... y estarnos checando continuamente, ¿no? Que nuestro cuerpo se sienta bien y esté bien. No permitamos que llegue a un punto donde ya no haya un botón de reversa. Tenemos que estar cuidando constantemente nuestro estado de salud, nuestros niveles de todo, ¿no? No solamente checarnos de diabetes. Es como las pruebas del VIH, que no solo debería hacerse a la comunidad LGBT, sino también todos en general. Este... Creo que es eso. Ser más conscientes de las... de los hábitos que tenemos y... y que dejemos de juzgar cuerpos ajenos porque eso también nos lleva a peores hábitos, ¿no? Y entonces más problemas de salud y estamos aquí por un tiempo muy limitado. Cuidemos nuestro cuerpo. Es nuestro vehículo y es lo único que nos va a ayudar. Es nuestra herramienta más importante. Sin él no podemos ser nosotros mismos y creo que... que es importante cuando lo ves desde ahí amarnos, respetarnos hasta el último día de nuestras vidas. Sí, no esperar a que... no esperar a que algo detone toda esa preocupación e interés que deberíamos de tener siempre. Pero esperes a que esté mal. Exactamente. Adriana Chávez, tus conclusiones. Ay, pues mis conclusiones es este... que primero que conocer a Garzón me dio mucha... me dio mucha felicidad. Te dio mucha vida. Sí, pues realmente. Así pasa, así nos pasa a todos. Yo pregunté con quién iba a estar y te busqué y como la imagen que encontré ahí es una imagen, pues, fashion, ¿no? Te viene un video que te están maquillando y todo este rollo y de repente escucharte hablar y esto se me hizo un momento muy bonito, ¿no? Entonces de entrada sería mi primera conclusión. La primera cosa que me llevo es haber conocido a Garzón y me encantó conocerte. Igualmente. La otra sería como efectivamente, ¿no? O sea, entender que la conciencia, la autoconciencia, la responsabilidad no tiene que ver con hacer lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Estamos en una vida donde no hay cosas buenas y malas, no hay correctas o incorrectas. Solamente hay acciones, hechos, cosas que suceden en nuestra vida una tras otra, cosas buenas, cosas malas, pero encontrar qué es lo que sigue, o sea, como la consecuencia, pero no consecuencia como castigo, sino consecuencia como devenir, ¿no? Como solamente seguir el flujo en el que vamos, ¿no? Entonces darnos cuenta que si nuestro flujo hacia el futuro es de una manera y quisiéramos estar en otro lugar, pues cambiarnos, cambiarnos de posición sin culpa, sin miedos, ¿no? Este, digo yo, el enfrentarme a la diabetes me ha cambiado mucho, ¿no? Este, en eso, ¿no? En agradecer a mis papás, agradecer a las personas que quiero, ¿no? Este, que me han apoyado mucho con mis medicamentos, porque efectivamente carísimo. O sea, yo ahorita me estoy gastando este, como tres mil pesos al mes, nada más en puros medicamentos, ¿no? Entonces, este, darnos cuenta de que estas redes de amor y de apoyo nos pueden salvar la vida, no solamente económicamente, ¿no? Hablando de que alguien me ayuda a completar para mi medicina, sino también anímicamente, ¿no? A superar muchas cosas, que de repente el primer trancazo de una noticia fuerte, como una enfermedad, como una pérdida, como un cambio de tu vida, algo que te sacude, ¿no? Este, se logra con redes de apoyo, de amor, ¿no? Este, incluyendo el amor propio, ¿no? Sí. Entonces, este, yo agradezco mucho esa oportunidad. He descubierto que, que me ama mucha gente y que mucha gente quiere verme bien, ¿no? Y eso también, bueno, como tu mamá. O sea, la historia con tu mamá es hermosa, ¿no? O sea, la mía no me dijo, es un cambio de estilo, de vida, me dijo, toma tu mamut, ¿no? Toma tu mamut. Pero, pero dentro de todo eso también hay un amor, ¿no? Y eso está bien padre, ¿no? O sea, darte cuenta que esta tragedia, ¿no? En, en mi vida, eh, me ha dado la oportunidad de, de sentirme agradecida de la gente, eh, y, y que el amor sí, sí cambia, ¿no? O sea, sí, ahorita, ahorita mismo me, me siento, me siento muy contenta, ¿no? O sea, conocerte, o sea, yo sí creo que, que, yo sí creo que cuando llegas, cuando estás en un ambiente, tienes que encontrar qué es lo bueno que me voy a llevar de aquí, claro, ¿no? Son las causalidades, ¿no? Sí, y me, me ha agradado, me ha agradado mucho estar aquí, Mecho, muchas gracias. Sí, a mí también, que hayas venido, yo dije, bueno, ¿por qué no ha venido Adriana Chávez? Pues ahora llegó el tema. Porque no le había dado diabetes. Porque no le había dado diabetes. Pero mira, no es cierto. Yo creo que es muy importante también eso, que la gente se lleve que no están soles, sí, tienen que compartirlo, estamos ahí, hay mucha gente a su alrededor que los puede escuchar y que les puede dar un consejo, una palabra de apoyo y que eso, nunca estamos soles, siempre hay alguien que, que está ahí para nosotros y que siempre hay alguien que nos espera en casa, entonces. Sí, también, y si no lo tiene, fábriqueselo usted, no me importa, búscalo por donde sea, ¿no? Abajo de las piedras. Hay muchos inflables. Pero hay muchos inflables también. Mi perro, mi perro, mi perro, mi perro se llama Insulino, se llama Lino, pero le fue por la insulina y me lo regalaron, justamente me lo regalaron. Y nos volvemos a ver, el mío se llama Prozac. El mío se llama Cialis. no tengo. No, pero me lo regalaron, justamente porque me deprimí tanto, ¿no? Que me lo regalaron y efectivamente, chingado perrito, hizo que me parara a pasearlo y por lo menos ya, la vuelta de la manzana ya doy. Insulino la más. Le necesito un perrito, yo también, güey. Bueno, sin albur. Muchachos, este, muchachos, pues, mis conclusiones serían, es muy curioso que regularmente en cada episodio la gente escribe y pone este, ay, creo que yo también tengo eso, ¿no? O luego se ríen de que yo digo en el episodio que, ay, yo tengo un síntoma de eso. Es muy cagado porque nos adjudicamos enfermedades y trastornos para sentirnos pertenecientes o porque nos hacen sentido, pero le tenemos pavor a descubrir que realmente tenemos una enfermedad. Entonces, nos da pavor hacernos una prueba de VIH, nos da pavor checar cómo andamos de la glucosa, nos da pavor enfrentarnos a nuestro metabolismo porque siempre queremos creer que por ser un ser humano, valga la redundancia, somos idénticos en metabolismo, en enfermedades o posibilidades de tenerlas o no. Y la realidad es otra. Entonces, no se espera usted que la realidad le alcance y más bien téngale pavor a no identificar a tiempo algo que pudiera ser reversible o que pudiera usted prevenir que el resto de su vida tenga una calidad que usted nunca pensó ni deseó tener, ¿no? Y no se autodiagnostique. Y no se autodiagnostique tampoco porque, ¿viste cómo dije autodiagnostique? No se autodiagnostique tampoco. Váyase a checar. Hay pruebas que de los treinta y tantos elementos, cuarenta y tantos elementos, ya le incluyen todo y ahí le va a salir si usted necesita profundizar sobre la cuestión de la glucosa, sobre el colesterol y obviamente hay pruebas aparte para hacerse sobre el VIH, sobre herpes, sobre sífilis, sobre papiloma. Hay un chingo de paquetes. Para eso usted fuera de un laboratorio o métase a internet y va a ver todos los paquetes que hay. Hasta en las farmacias. Ya puedes ir a una farmacia de San Pablo del ahorro y te hacen las pruebas. O sea, no son muy complicadas. Cada vez el acceso es más simple, pero es eso. Es no tener miedo. No le tengo este miedo. Téngale usted miedo a no hacer nada. A eso téngale miedo. Y pues, por último, hay canales de apoyo como la Federación Mexicana de Diabetes AC que está en fmdiabetes.org y la Asociación Mexicana de Diabetes en amdiabetes.org Y pues, por último, muchas gracias de verdad por acompañarme. Garzón, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos. En Instagram me encuentran como arroba garzón terrible aquí abajo como en el título. En el título ahí está. Lo copian, lo pegan. Garzón terrible y en Twitter como garzón guión bajo y pues, ahorita shows de stand-up ahí en mis redes sociales los estaremos poniendo y pues, bueno, lo que lo que venga, lo que venga. Hashtag lo que se viene. Hashtag lo que se viene. Adriana Chávez, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo? Estoy en Instagram como adria-bajochávez y en Twitter como arroba adriarizas y no sé si esto sale antes del 20 de agosto. Sí. Sí, ah, bueno, pues, porque voy, es mi cumpleaños el 20 de agosto, cumplo 46. pastel, 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 pastel sin azúcar, por favor. A mí me siguen en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Compártalo para que lleguemos a más personas. Quiero agradecer a la producción de producers, Román y Liz, que se encargaron de la producción de este episodio y a Charly Ortega y yo, ¿cómo se llama mi hijito? Charly Ortega por la realización del guión para el mismo y por último, si usted tiene, este, por eso, es que cada vez se me olvida más este, el final, fíjate, ahorita me acuerdo. Si usted tiene, por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este episodio de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche y dos, produzca si uno, se le estuvo di y di. Hasta luego, amiguitos. Una donita, una coquita. Ahora sí, pásenmela. Pásenmela, poquita. Ya saquen los gancitos y los mamuts congelados desde que llegamos. Gracias.